La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos y bienvenidas a la Eucaristía de Jueve 1 de Agosto. Nuestros saludos a quienes nos sintonizan en Estados Unidos por la 98.1 FM. Vamos a orar por la paz y la unidad de todas las familias, por el cese de la violencia intrafamiliar, por los desempleados, por nuestras autoridades y por las demás intenciones que ustedes han pedido en oración. Presentamos al Señor a sus parientes y amigos fallecidos. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Federico Marcial Sánchez de la Parroquia Nuestra Señora de la Evangelización y Capilla San Benito de Alameda. Oramos por sus proyectos personales y comunitarios. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la celebración. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y Jesucristo en el Señor esté con todos ustedes. Y con todos los siglos. Mis hermanas y mis hermanos con gran entusiasmo, abriendo un nuevo mes, presentándole al Señor todas y cada una de nuestras dificultades sobre el altar y sobre todo la paz de nuestro país. Antes de celebrar los sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Mis hermanos y mis hermanas, en este día de hoy, la iglesia celebra la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia. Oremos. Oh Dios, que suscitas continuamente en tu iglesia nuevos ejemplos de virtud. Concédenos seguir las huellas del obispo San Alfonso María en el celo por las almas, de modo que consigamos sus recompensas en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, mis hermanos, para escuchar la liturgia de la palabra. Lo paro del libro de Elézado. En aquellos días, Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado. El día uno del mes primero, del segundo año, fue erigida la morada. Moisés erigió la morada, colocó las bases, puso los tablones con sus travesaños y plantó las columnas. Montó la tienda sobre la morada y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había mandado a Moisés. Luego colocó el testimonio en el arca, sujetó los varales al arca y puso el propiciatorio encima del arca. Después trasladó el arca a la morada. Puso el velo de separación para cubrir el arca del testimonio, como el Señor había mandado a Moisés. Entonces, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro, porque la nube moraba sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Cuando la nube se alzaba de la morada, los hijos de Israel levantaban el campamento, en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, ellos esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre la morada, y de noche el fuego en todas sus etapas, a la vista de todo de la casa de Israel. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Que deseables son tus moradas, Señor del Universo Que deseables son tus moradas, Señor del Universo Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo Que deseables son tus moradas, Señor del Universo Hasta el gorrión ha encontrado una casa La golondrina un nido Donde colocar sus polluelos Tus altares, Señor del Universo Rey mío y Dios mío Que deseables son tus moradas, Señor del Universo Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre Dichoso el que se encuentra en ti su fuerza Camina de baluarte en baluarte Que deseables son tus moradas, Señor del Universo Vale más un día en tus atrios Que mil en mi casa Prefiero el umbral de la casa de Dios A vivir con los malvados Que deseables son tus moradas, Señor del Universo Canta aleluya al Señor Canta aleluya al Señor Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, Señor El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús al gentío El reino de los cielos se parece también a la red Que echan en el mar y recoge toda clase de peces Cuando está llena, la arrastran a la orilla Se sientan y reúnen los buenos en un cesto Y los malos lo tiran Lo mismo sucederá al final de los tiempos Saldrán los ángeles Separarán a los malos de los buenos Y los echarán al horno de fuego Allí será el llanto y el rechinar de dientes ¿Han entendido todo esto? Ellos le responden Sí Él le dijo Pues bien Un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos Es como un padre de familia Que va sacando su tesoro Lo nuevo de lo antiguo Cuando Jesús acabó estas parábolas Partió de allí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien mis hermanos Vamos para comentar un poquito Lo que la palabra de Dios nos tiene Para este día de hoy Tanto nosotros como ustedes que están en sus hogares Hay varias observaciones Que podemos ver en distintas vertientes Sobre todo que subyacen de las lecturas Y del día que celebramos Este día celebramos a un santo San Alfonso María del Igorio Que yo no quiero dejar pasar por alto Porque es aquel que enfrenta las sectas Y sobre todo Trata de imprimir En cada uno de los vocablos Que emite sobre todo en su predicación De hacerle ver a las sectas Que ellas no son las que tienen la última palabra Y que sobre todo nosotros Que somos cristianos comprometidos Que no debemos dejarnos embaucar De aquellos que quizás Con algunas cuantas palabras Quieren tratar de tranzar Lo que el magisterio Y la cuerda Ha tratado de llevarle a ustedes Porque muchas veces Mis hermanos Hay personas Que vienen y le dicen Dos o tres palabritas E inmediatamente Lo que durante una tradición Ha ido llevando con la iglesia Entonces lo tiran por la bordo Y dicen Y después están diciendo Tarramera la iglesia Hoy San Alfonso María de Ligorio Nos invita a que nosotros También nos integremos En la defensa de lo que Él nos El Señor nos ha dejado La defensa de nuestra iglesia No es una defensa de pelea Sino una defensa de solidaridad Porque nosotros Cuando hablamos de los hermanos Separados No decimos hermanos separados Como decimos Hermanos esperados Porque son nuestros hermanos Y en definitiva En el fondo de ellos Hay una pizca de un Dios Al cual están siguiendo Y nosotros con respeto Lo que debemos de hacer Es que en vez de criticar Lo que tenemos que orar Para que el Señor Le permita a ellos Descubrir en realidad Lo que le corresponde Sobre todo en el aspecto De volverse hacia Dios Y eso era lo que hacía San Alfonso María de Ligorio Que hoy recordamos Tratar De que nosotros Logremos verdaderamente Estar en lo que estemos Y no estemos jugando Porque muchas veces Mis hermanos Que hay personas Que juegan Con la iglesia No que vinieron Y me invitaron Y entonces me llevaron Y entonces después de Allá se quedó Después de la invitación Nosotros tenemos Que tener una fe Férrea fuerte Y sobre todo Estar cimentado En lo que la tradición Nos ha llevado Eso fue lo que llevó En aquel tiempo San Alfonso María de Ligorio Sobre todo en la defensa De nuestra iglesia Con respecto a aquellos Que querían tratar De transar Y de obviar Lo que la iglesia católica Le estaba dando Por otro lado Vemos lo que nos presenta Los textos litúrgicos En este día de hoy Por un lado Vemos como Moisés Quiere lograr Dar a entender Que nosotros Debemos entender Que Primero Una persona Que quiere Sobre todo Tratar De transar Con el maligno No puede irse A mano pelada Lo estoy diciendo En términos Bien llanos Para que lo entiendan ¿Qué significa Mano pelada? Yo una persona Que no oro Que no realizo Mis oraciones diarias Y entonces Me vienen las dificultades ¿Cómo la voy a realizar? No tengo fuerzas Y por eso era que decían Mientras ellos Lograban Levantarse Sobre todo Desde el punto de vista De la oración Lograba el campamento Levantarse Pero cuando no Se caía Por eso ¿Qué es lo que nos motiva A cada uno de nosotros A entrar en sintonía Con el Señor Para poder lidiar Con la cizaña? Es la oración Que nosotros Podamos hacer Hacia Dios Y en la medida En que nosotros Oremos Y estemos siempre En sintonía Con el Señor Despreocúpese Que nada nos pasará Y lo segundo Es mis hermanos Ver aquellos Que realizan La voluntad De Dios Y que al realizar La voluntad De Dios Se preparan Para ese momento De encuentro final Con Él Por eso dice El Señor Aquí en el Evangelio Que con la barca Arrastraron Esos peces A uno lo tiraron A un lado Y al otro Lo tiraron ¿Por qué? Porque esos Que tiraron Nunca lograron Recapacitar Ni volverse Hacia Dios Sino que lo que Hacían Era que Maldecían Y en todo momento Le hacía daño Sobre todo El seguir al Señor Y es lo que nosotros No debemos seguir Por tanto En este día de hoy Nosotros recapacitemos Y ver Que si estamos En realidad Haciendo la voluntad De Dios Nada ni nadie Podrá hacernos daño Y sobre todo Entendiendo Que esa barca Grande Que coge Los peces Es la iglesia Que nos llama A cada uno De nosotros Cada día A que entremos En sintonía Con el Señor Para seguir sus pasos Nos ponemos de pie Y presentamos al Señor Nuestras intenciones Le vamos a pedir En este día de hoy Señor Por todas Nuestras comunidades Para que Logren entrar Sobre todo En sintonía Con ese seguimiento De Dios Para seguir adelante Los pasos de Él Roguemos al Señor Te rogamos Para que el Señor Traiga paz Como dije al principio A nuestro pueblo dominicano Y que sobre todo Estemos enmendados Desde la oración Para poder seguir Con ahínco Ese caminar de Dios Roguemos al Señor Te pedimos también Señor Por los que no creen Para que logren Verdaderamente Recapacitar Y entender Que una vida Sin Dios No es nada Roguemos al Señor Por los enfermos Para que tu Señor Ponga tu mano Saladora sobre ellos Y le otorgue la salud Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestras súplicas Y las que están En lo más profundo De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos sentamos Mis hermanos Pongo en tus manos Pongo en tus manos Las penas Y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siente Mi interior Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Haga lo que siente Haga lo que quieras Haga lo que quieras De mi Amén Amén Señor enciende Misericordioso Nuestros corazones En el fuego celestial Del espíritu Tú que concediste A San Alfonso María de Ligorio Celebrar estos misterios Ofreciéndose El mismo Por medio de ellos Como víctima santa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con nosotros Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Hosanna en el cielo Hosanna en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cálix Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cálix De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será redramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Pero bendito Y adorbe Bendito Y amado Sería por siempre Señor Mis hermanos Y mis hermanas Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Y proclamamos Tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cálix De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Monseñor Osoria Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos todos Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tus reinos Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbanos del mal Amén Líbanos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Dense fraternalmente Un saludo de paz La paz del Señor Este con nosotros El amor de Jesús Este con nosotros Tu paz Señor Tu amor Jesús La paz Señor La paz La paz La paz La paz La paz La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Mis hermanos Y mis hermanas Este es el Cordero De Dios Cristo Salvador del mundo Que quita los pecados Dichosos nosotros Los invitados A la mesa del Señor Señor Con su línea De que estés En su casa Pero la palabra De que nos pasará Para sanar Amén 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 Amén. Dios, en tus atrios Señor, quiero estar, tú mi tesoro y porción, mi delicia Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más para ti. Basta Dios y solo Dios, alma mía. No busques nada más para ti. Basta Dios y solo Dios para ti. Basta Dios y solo Dios. Oremos mis hermanos. Oh Dios, que hiciste San Alfonso María, fiel dispensador y predicador de este misterio tan grande. Concede a tus fieles, recibirlo frecuentemente y alabarle sin cesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, antes de terminar esta celebración, dos cosas. Primero, la tarea que siempre le pongo cada vez que vengo y celebro la Eucaristía con ustedes. Ustedes saben que ahora los niños están de vacaciones y están en la casa. Viven correteando y porque no hay tareas, nos acostamos temprano y nos levantamos tarde, en fin. Pero hay que llamarlos también a seguir los pasos de Dios. A Dios no se les da vacaciones, por lo tanto, tomen a esos niños y hagan un rosario con ellos allí, con los hijos, ya que están con ustedes. Hay que irlo integrando en lo que es el aspecto formativo y eso comienza por los padres. Yo estoy seguro que ustedes que están en sus hogares, los que están aquí, están en la iglesia porque sus padres los llevaron a misa cuando eran pequeños. Y por ahí fueron levantando lo que es la tradición. Entonces, vamos como tarea durante estos días a hacer el rosario con nuestros hijos. Para que la delincuencia y todas esas cosas no llegue a ellos. Y sobre todo, puedan beber de nuestra madre y así poder ser mejores en el futuro. Así que ya ustedes saben, como tarea, vamos a hacer el rosario. Eso es lo primero. Lo segundo es, hace un mes y medio, yo llegué de Jerusalén porque tenía una peregrinación que realicé en mayo. Pues ahora comienza la segunda peregrinación. Ya hicimos la primera, slow primero, despacio primero y ahora hacemos la segunda. En esta segunda peregrinación vamos a ir a Jerusalén y vamos a ir a Jordania, a dos países en uno. Así es que a través de Eliata Tours pueden encontrar más detalles sobre esta peregrinación que tenemos del 31 al día 12 del año que viene, del 2020. Así que le estamos invitando para que se monten en el carro, vayan guardando sus chelitos y logren verdaderamente tener esta experiencia de poder pisar primero en Jerusalén, el lugar donde estuvo el Señor. Pero en Jordania, aquel lugar donde Moisés hizo los diez mandamientos, sobre todo la zona de Petra, allí donde hay muchas cosas históricas, sobre todo guiadas por el Señor. Así que les invitamos a todos a tener esta peregrinación el próximo año hacia Jerusalén, guiado por Eliata Tours. Ya saben la agencia, Eliata Tours, para que así logren verdaderamente tener una bella experiencia de Dios en el lugar donde el piso. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ave María la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en principio y siempre, con los hijos de Dios, amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, O Mad Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones, jamás, jamás. No nos abandones, jamás, jamás. Mucha alegría, mis hermanos, podemos seguir en la paz del Señor. Amén, gracias a Dios. Le mando un saludo a todas las parroquias que han estado aquí, San Juan de la Cruz, con nuestros hermanos. ¿Cuál otra más parroquia ha estado aquí? Santa María Goretti. San Juan Pablo II. Así que invitamos a todos, a esas parroquias y a aquellas que quieran también participar, a coordinar con Televida y así poder estar en la Sagrada Eucaristía. Que Dios nos bendiga y feliz para ustedes. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, quién es Jesús. La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa